Continúa la vacunación para niños de 5 a 11 años de centro con diversos padecimientos. Este miércoles arrancó la vacunación contra el COVID-19 para mayores de 18 años rezagados en el municipio de centro con el biológico de Cancino. Este grupo es para primera y segunda dosis de refuerzo con cuatro meses cumplidos desde su última inmunización. La sede está ubicada en las canchas de básquetbol de la ciudad deportiva de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Finaliza el viernes 1 de julio. De igual forma, continuó este día la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en la capital tabasqueña para los menores de 5 a 11 años con diferentes padecimientos. En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón se está inmunizando con Pfizer. La vacuna la reciben pequeños con insuficiencia renal, parálisis cerebral, autismo, epilepsia, síndrome de Down, diabetes, obesidad grave, cáncer, leucemia, VIH, SIDA y pacientes trasplantados o en espera para trasplante. Así como con tuberculosis, lupus, hemofilia, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas congenitas, asma grave mal controlada y cáncer pulmonar. Además de fibrosis pulmonar con daños en el riñón o hígado, cirrosis, hepatitis crónica y adolescentes embarazadas con ocho semanas de gestación. La jornada se realiza de ocho de la mañana a dos de la tarde y concluye el viernes primero de julio. UJAD Noticias.